de la comedia Madres con Madre. ¿Cómo estás? Bien precioso, ¿y tú? Mira, Madres con Madres, nada más lo envío, así. Sí. Y ya, ahí está. ¿Cómo estás, precioso? Feliz, feliz de platicar contigo, la verdad, sabes que es un honor poder platicar contigo sobre. Ay, mi amor, qué amable eres, muchas gracias. Sobre esta obra en streaming Madres con Madre, que va a tener una segunda transmisión, le fue muy bien, Raquel, ¿cómo te sientes con esta nueva forma de presentar shows, de presentar obras de teatro? Pues hay que adaptarse, hay que continuar caminando, no hay otra, no hay otra manera más que de comunicarnos los actores, más que abriendo este tipo de nuevas formas de expresarse, de nuevos lenguajes, desconocidos para mí, desconocidos también para el público, porque hay público de mi edad, pero también los chavos dicen que voy a ver una obra de teatro via streaming. No, pues tenemos que conocer también el teatro de esa manera, y pues me siento caminando, caminando y adaptándome, todo ha sido, todo ha sido una etapa de adaptación y esta es una nueva forma de, de, de expresarse, una forma de acercarnos al público con amor, con entrega, con respeto, de que la, de que no se olvide el público, de que aquí hay actores, de que hay teatro, de que un, de aquí, de que hay una, una nueva plataforma desconocida para, para mucha gente, ¿no? Acompaña a Luz María Cetina, Raquel Garza, Mariana Echeverría y a Paco de Miguel en esta divertida obra que te hará entender el maravilloso, pero complicado mundo de la maternidad. Llevar una obra número uno, cómica, que te hace reír y que sobre todo tiene un elenco espectacular, yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Y aparte de la historia bellísima que nos presenta estas diferentes fases de la maternidad y cómo es que cada una de ellas es súper especial, ¿no? Porque a veces como hijos, Raquel, no llegamos a comprender a nuestras madres, ¿no? Llegamos inclusive a juzgarlas, a decir, pero ¿por qué, no? Y no, y hasta un cierto grado de nuestra edad nos damos cuenta que ellos hacen todo por nuestro bien, ¿no? Y eso es lo, lo especial de la obra, ¿no crees? Por supuesto, creo que lo has dicho de una manera muy redonda, lo has dicho muy bien, de eso se trata de que, de que las madres tomemos conciencia, pero que también los hijos tomen conciencia del significado de, de esta ardua, maravillosa, complicada, sacrificada labor que es la maternidad, pero una vez que tú la tocas, sientes que tocas a Dios o tocas el cielo o en quien tú creas. Entonces, es una obra, como bien dices tú, que abarca muchas etapas de la maternidad, muchas etapas, y que en una etapa tú te vas a lograr identificar, conmover, vas a recordar, vas a llorar, hasta vas a oler esa, la cocina de tu madre, de eso se trata, no es una obra y la, y cómo se, hilarante, que te, que, 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 es una obra, por supuesto, hay comedia, pero también hay una, una manera de, de concientizar, de, de una, una manera de que, de tratar de tocar almas, y eso es lo que estamos haciendo, tocando, tocando almas, tocando conciencia, y aprovechando el espacio que ustedes tan generosamente nos están brindando para invitar a nuestro público, a nuestro público que se acerque a esta obra de teatro, que de verdad les va a gustar, Madres con Madres, una obra, este, estadounidense, adaptada aquí, producida por Diego Cantú y, y este, Arturo Barba, este, y dirigida por Abril Majet, y tú ya mencionando el elenco, Luz María Cetina, Mariana Echeverría, y Paco. Es una historia donde se van a contar una serie de situaciones que pasan alrededor de la maternidad. Significa todo el tipo de madres, sabemos madres más aprensivas, menos aprensivas. Las mamás. El tema de la maternidad es cercano a ti, sin embargo, como actores, exploran justo estas emociones dentro de la obra, exploran vivencias. En este caso, ¿qué es lo que te ha dejado justo estar en esta puesta en escena? ¿Y qué es lo que a lo mejor has aprendido o has recordado un poco sobre ti misma? He recordado muchas etapas con las que yo viví. Mis hijas son cuatas, tienen 21 años. Entonces, yo he abarcado ya un buen tramo, bendito que así sea, muchos años con mis hijas. Tienen 21. Y que he recordado, he recordado momentos, por eso te digo que hasta, que hasta los aromas se vuelven nostalgia, momentos nostálgicos, momentos que me hacen de concientizar que soy una mamá muy, 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 muy cuadrada, que soy una mamá con todos los errores del mundo, y que he aprendido a perdonármelos. Y saber que antes que ser mamá eres humana, y que lo único que tienes, has aprendido, pero cuando aprendes la lección, no te, no, 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 avanzas, no me quedo con el, con el, no me quedo con esa frustración, porque la mamá no tiene que ser perfecta. En México la palabra madre es muy especial y muy, y muy respetada, pero por eso tal vez nosotras como mamacas cargamos muchas culpas. Yo, yo me he aprendido a perdonar y entender muchas situaciones con mi, con la mía propia, que, que afortunadamente está conmigo, no viviendo aquí, sino que está en este, en la tierra conmigo, y he aprendido también a comprender mucho de sus, de sus palabras, que ahí quedaban la colita, porque ni la pelaba y la hacía así. Lo, lo que me hacen a mí, lo que me hacen a mí, pero lo va a entender, porque la vida es así, cíclica, y como mamá vas abriendo y cerrando círculos, dieciocho viñetas, dieciocho pequeñas historias, dieciocho cuentos, por decirlo así, como tú le quieras manifestar, dieciocho pequeñas historias con monólogos, de lo que significa para la mujer ser madre. Las mamás vean que estamos plasmando la vida ordinaria que llevamos, que es tan complicada. Es una obra de la vida real, yo lo veo así. Se van a divertir muchísimo, es una obra para toda la familia. Quiero invitar a todo el público de Cine Spoiler. Madres con Madres, vía streaming, sábado 24 de julio, 8 de la noche, sus accesos los pueden tomar en Ticketmaster Live, o si no, acercarse a las plataformas de cada uno de los actores. Mi plataforma en Instagram y en Twitter, Twitter, Raquel Garza C, en Instagram, Raquel Garza TV, o si no, Madres con Madres. O sea, por todos lados hay información, obterse a Ticketmaster. Nueva fecha, sábado 24 de julio, 8 de la noche, a través de Ticketmaster. No te la pierdas y descubre por qué ser madre no está padre, está con madre. Accesos en ticketmaster.com.mx Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos. Ticketmaster.com.mx Ticketmaster.com.mx Ticketmaster.com.mx